Sí, Claudia Pamela, efectivamente luego nos trasladamos hasta el Callao porque se reportó un incendio en un almacén de reciclaje. Aparentemente habría sido provocado según indicó el propietario de este local. Él ha mencionado que su negocio tiene cámaras de seguridad y en estas imágenes se ven cuando unos desconocidos ingresan a este almacén de reciclaje y provocan este incendio. Según también lo que ha informado es la segunda vez que estos desconocidos provocan un incendio en su almacén de reciclaje. Esto sucedió exactamente en el pasaje El Carmen y bueno los vecinos muy preocupados por esta situación porque ya es la segunda vez que ocurre un hecho similar. Piden a las autoridades que pongan cartas en el asunto porque eso puede ser sumamente peligroso para los vecinos de esta zona que es el pasaje El Carmen en el Callao. Bien Julissa, ahí estamos.